muy buenos días bueno pues gracias por asistir a esta entrevista para mi canal de youtube de art for you y también para la tribuna que haremos una reseña de tu trabajo porque te has inspirado en el bardo todol en el libro tibetano de los muertos que cuando lo descubriste es porque es el motor de la película pregunto y por último si alguna vez lo has tenido que utilizar si lo has estudiado si lo has tenido que poner en práctica con algún ser yo no conocía el bardo todol hasta bueno descubrí el libro y me fascinó me pareció una obra de enorme belleza y además es un del viaje que describe es con tanta con tanta precisión llena llena de sonidos llena de luces de colores de imágenes que me pareció un espacio fascinante aparte de la idea de que son libros tesoro no que están escondidos en la montaña y luego se encuentran siglos más tarde no sos que era todo todo muy fascinante entonces es a raíz de esa desinterés como diferentes religiones han imaginado el más allá claro por un lado la película también tiene esta voluntad de documental de retratar determinadas comunidades en la parte de lado retratamos a los a los adolescentes y niños que viven en este templo colegio internado donde conviven 200 300 niños y adolescentes y pero queríamos retratarlo eludiendo todo posible romantización y exotismo no no queríamos ir con la idea del del antropólogo que va a un lugar virgen no digamos este vivimos en un espacio globalizado donde pues eso la el rap norteamericano se cuela la tecnología está está omnipresente y entonces bueno al final la la protagonista la que nosotros acompañamos en el samsara es una es una anciana que que ella es un digamos vamos con su filo con su filosofía con su perspectiva de la vida y la muerte no y ella cree en el cree en sigue estas estas corrientes aunque también la la adapta un poquito a su modo no porque tiene una conversación por ejemplo ella quiere reencarnarse en un animal a pesar de que en el budismo eso se entienda como una denigración no sacó la marcha atrás tienes que tener un karma muy acumulado un karma muy malo para que suceda esto y no parece el caso con la anciana pero entonces también me interesa la película está en el budismo luego saltamos a zanzíbar que es predominantemente musulmana pero dentro de zanzíbar también tenemos a los masáis de otra cultura has mencionado también a los a los jamón que es una cultura mini animista entonces también es la idea también de la película de mostrar una diversidad cultural una diversidad religiosa una cierta armonía de la convivencia de las distintas creencias y como esta espiritualidad se ha ido adoptando diferentes formas según las religiones y eso es a mí también lo que me lo que me interesa no quiere decir que en tu película hay una constante presencia de belleza armonía en sueño y interconexión entre todos los seres incluso un común de unas algas se transforma en un jabón como el jabón acaba en un hotel como el hotel usa aguas residuales que joden a las algas o sea que es como de una cadena de reencuentro entre las cosas no pero que no tiene ni violencia ni giros que sean golpes al estómago ni agraves uno saliendo del cine tarambana en el caso de gaspar noé claro también está muy vinculado a un universo turbio con drogas también se despertaba era un viaje oscuro en mi caso sí yo estoy tratando de demostrar y fomentar y despertar esta idea no a partir de la belleza y la poesía de las imágenes y esta idea que comentas de la de la interconexión de la idea cíclica y la idea un poco como de todos formar parte de lo mismo que está también en el propio libro en el bardo todo porque remarcan para mí la idea esencial que dice reconoce todas las luces como tus propias luces reconoce todos los sonidos como tus propios sonidos reconoce la realidad intermedia no que se esté el bardo y como tuya pero también en una conversación por ejemplo que tiene el monje con con el rapero que le dice mira ese árbol de allí mira durante un rato ponte ponte en su posición le dice ponte en la posición del árbol trata de entender sus preocupaciones dice notas algo dice noto que me está mirando el árbol dice y le dice el árbol siempre te estuvo mirando solo que no te dabas cuenta esa idea un poco es eso de que todos formamos parte de la misma energía está está en el bardo todol y está en general en todas las vertientes místicas de las religiones no es freud lo analiza desde la idea del sentimiento oceánico no formar parte del todo igual que una gota de agua forma parte del océano no puedo dejar de nombrar una película que creo que es casi hermana muy cercana de apichapon wilsetakul que se llama ankel volme recuerda sus vidas pasadas o sea casi parecéis un ha habido una fusión yo creo que además es así rodar en laos al lado de tailandia y la idea de animismo de presencia de seres la transformación de un fantasma en un mono y tú aquí una señora que nos hemos dado cuenta algunos que se acaba convirtiendo una cabra entonces creo que hay hay humor hay mucha contemplación y hay una selva cargada y densa que en unos tempos que te acercas tú hacia asia como occidental y tema termina con apichapon no si totalmente inevitablemente no digamos yo de hecho en esta elección de lugares donde donde filmar quería intentar ir a espacios no tan representados en el cine entonces no no quería ir al tíbet el hecho de no grabar en tailandia también era para intentar desmarcarme un poquito de apichapon pero al final claro me interesa un cine pausado estoy grabando en entornos que ha retratado ya apichapon o el budismo grabo espacios con unas arquitecturas que nos remiten a su a su obra una sonoridad de lenguaje unos rostros entonces al final era inevitable a pesar de que intentaba yo desmarcarme por 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 momentos no pero aún así siento tengo una pulsión muy similar a su manera de estar no esta idea de un cine más pausado que permita habitar más la imagen habitar más los espacios y la abdias también puede ser si la abdias tiene algo un poquito más teatral sí y luego además claro yo yo soy muy muy plástico con una intensidad cromática muy muy fuerte buscando cierto carácter onírico ahí y la abdias trabaja en blanco y negro no pero a nivel de puesta en escena o sea creo que estoy mucho más próximo a a pichapon y y si yo fue si rodara toda la película en laos claro tendría que haber buscado una identidad distinta pero como muy muy diferente no para no aproximar que no se aproximar a tanto pero al ser sólo una un tercio de la película luego tenemos el viaje central y nos vamos a zantíbar y en zantíbar no creo que nadie pueda decir que se aproxima a a pichapon pues ahí ahí por eso me lo permití también un poco decir bueno aquí se va a aparecer un poco inevitablemente pero luego ya va a ir adquiriendo su propia identidad hay otra gran referente del cine que no paraba de sentirlo mientras veía tu película que es jean renoir con su película río de 1951 y con su libro romer goden no que es la escribió esa inglesa y que nos lleva aún también a una idea de contemplar a los asiáticos a los orientales a estos lugares exóticos además sé que eres hijo de menchulamas y anton patiño por lo cual te vuelve un hijo de pintores jean renoir era hijo del famoso impresionista august renoir lo cual que sensación tienes de conexión con con esta película con la idea de ser hijo de pintor pintores perdón si el si no era una película que yo tuviera presente cuando la la idea pero bueno es una película que me que me fascina hace mucho que no la veo entonces bueno recuerdo imágenes y momentos no y pero sobre todo yo creo que también una cosa que es la más peligrosa que es eso nuestra posición al acudir ahí como europeos con una posición privilegiada con una economía privilegiada con un poder que tenemos que tratar de suavizar en el sentido de uno evitar romantizaciones de retratar una cultura virgen de esta idea del antropólogo descubridor de espacios inmaculados otro evitar exotismos y evitar paternalismos también entonces era sobre todo una idea de intentar adoptar una posición de escucha de una curiosidad y una voluntad de comprender y aprender del otro el concepto de alteridad es el fundamental en la película no salir de nuestro espacio y de nuestro espacio de confort e intentar ver el mundo no sólo desde la perspectiva de los habitantes de laos o los habitantes de zanzibar sino también desde la perspectiva de los animales no y eso también romper una idea antropocéntrica y decir vale que también están habitando en este planeta en los animales no y como lo pueden y cómo es nuestra relación con los animales como ven los animales este mundo no entonces es esta idea un poco de la otra edad de salir y entonces eso era un poco como lo más peligroso y el hecho de ser hijo de pintores como como renua yo creo que bueno en mi caso creo que es la vertiente plástica la vertiente de la imagen muy pictórica que busco en este caso a partir eso de una intensidad cromática un estalonaje que has hecho con mucho giro no con mucha fuerza así que parecen viradas las imágenes o pintadas y si si un poco buscamos cierto extrañamiento ahí o sea no por momentos se va volviendo no sé cuando llegamos al momento de la catarata en laos encontramos un cromatismo que ya comienza a invitarnos a a intuir el viaje que vamos a tener no hay muchas personas durmiendo la idea del sueño de lo onírico empiezas a estar presente ahí en esa catarata no por ejemplo sí la verdad que ahí es donde también de alguna manera yuxtapones también como mosaicos de elefantes y luego también aparecen elefantes qué símbolo tiene el elefante en este fin si aquí es que por un lado bueno es que laos era el país de los se llama el país del millón de elefantes creo que que se llamaba y es un es el animal identitario de laos entonces aparece en muchas decoraciones de templos que es lo que utilizo como mosaico superponiéndolo en las en las imágenes hay hay elefantes al principio no estaba en el guión la presencia de los elefantes pero luego cuando fuimos durante el periodo de de convivencia en cada en cada país que estuvimos dos meses en cada país pues fuimos y la presencia de los animales del elefante emergió no y aparece al principio como pues pequeños avances de lo que va a suceder en la reencarnación no empezar a prestar una atención especial hacia los animales no la verdad no 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 sí sí no es que es una igual o sea yo creo que morimos y morimos y se acaba todo se acaba una sola vida pero una sola vida es lo que es lo que creo yo pero me interesa mucho como estos diferentes culturas diferentes religiones han dado han ido respondiendo han ido y sobre todo y que creo que para muchas personas es muy útil también para tratar de apaciguar el el temor hacia la muerte no dando que es para un poco también lo que el bardo todo sirve no da da y permite imaginar lo que va a suceder más en el más allá cuando te mueras para no pensar no saber no entre no penetrar en un lugar desconocido no estudiaría si estuviese agonizando y morir para morir puede ser no sé no sé cómo llegaría en qué estado anímico llegaría ese lugar pero creo que podría ser bueno ahora ya lo conozco no entonces ya lo tengo un poco interiorizado aunque es un libro también que es muy interesante del libro también es que es un libro que tiene que ser leído no tiene que entrar por el oído que eso también es una una experiencia muy bonita y que también fue otra motivación para grabar la película donde el sonido va a ser tan importante no en esa parte central no donde el sonido es el que te termina guiando si tuvieras un ser querido que estuviese a punto de morir se lo leerías tú si alguien lo quiere yo solo leería con muchísimo gusto y sería un honor para mí poder hacerlo y creo que sí que lo sugeriría si la persona creo que le puede a la persona creo que le puede ayudar creo que es un libro fascinante y que creo que puede dar muchas herramientas para para ese momento para ese momento de lo vital que en maíz canva toni con ese civil leo porque decides titular la película samsara dado que es precisamente un término muy budista cuando luego saltas a otra cultura más musulmana que es de otra índole entonces y decides también incluso utilizar los monjes en esas cataratas por eso me interesa saber tu elección si aquí por era sobre todo como estamos reflexionando sobre cómo el el budismo ha ha respondido a esta cuestión de la de la muerte y lo que ha imaginado el budismo no partimos de ahí luego en este proceso de samsara claro nadie te dice que vas a tener que volver a renacer en un país budista puedes renacer en cualquier espacio en nuestro caso renacemos ahí porque para mí era era importante es una película que trata el budismo pero también lo que está intentando retratar es la diversidad cultural la diversidad religiosa y por eso me fui a zanzíbar buscando el mayor contraste posible en todos los niveles religioso cultural de paisaje no la laos por ejemplo es el único país de del sudeste asiático que no da el mal mar zanzíbar es una isla y estamos trabajando retratando a la gente que trabaja en el mar entonces quería tratar de ampliar al máximo el espectro el abanico de la de lo que de las concepciones sobre la vida sobre la espiritualidad sobre la muerte pero eliges una muy budista no pero eliges una muy budista como título como carácter como presentes sí 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 porque porque también guía la estructura de la película y es el núcleo de la película el el bardo todo lo sea sobre todo sobre lo que estoy reflexionando sobre todo en la en las dos primeras partes es sobre cómo el budismo ha reflexionado y que la creencia ha emergido de tratar de dar respuesta a este misterio de la muerte bueno de hecho quizás dentro de tu película que me lo hablas puede ser que tu película en tu propia película reencarne en otra película a partir de la mitad que ahora vamos a hablar de ello si lo habías pensado que puede ser un salto cuántico decir de una villa a otra de una visión una cosmogonía a otra totalmente y de hecho la reencarna de alguna manera sí sí no y de hecho por ejemplo era pero también nosotros como espectadores hemos viajado por el más allá nuestro protagonista nuestra protagonista se ha reencarnado en una cabra entonces nuestra atención hacia el mundo animal también es diferente que era una otra de otra digamos que hay la película la concepción budista es una pero sobre todo me interesa también la diversidad y tratar de mostrar una armonía en la convivencia de la diversidad religiosa no porque también estamos en laos que están los budistas pero los jamón son animistas y la mayoría de los de los chicos que viven en el templo estudiando el budismo han tenido que cambiar su religión porque provienen de estas tribus del norte de laos no entonces hay ahí y en zanzíbar es musulmana pero están los masáis también y hay pues una cierta convivencia no me un poco desigual pero bueno al menos hay cierta armonía bueno el momento central vamos a hablar de la meditación es para mí lo magnífico de este fin que nos invitas a meditar dentro de una película es decir nos invitas a cerrar los ojos y entrar en una posición de escucha de atención y de concentración lo cual a mí perfectamente práctico la meditación me ha servido quizá los sonidos son muy samsáricos que es todo ruido de gente y que a lo mejor tiene que ver con la idea de la desencarnación pero qué podrías decir de esa invitación de casi fueron 15 17 minutos cuántos son exactamente 15 minutos que nos invitas a meditar y paras la película por lo cual de alguna manera lo que ocurre es que de la ficción cortas para entrar en la en la atención y en la realidad es decir de golpe nos nos invitas a salirnos de la película entrar en una autoconciencia sí 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 yo creo tiene las las dos partes no digamos porque sí que tiene un sentido narrativo dentro de la película entonces de alguna manera permaneces en la película en el sentido de que estás a través sabes que estás atravesando el bardo no sabes si te vas a reencarnar o no la película va a terminar después de este viaje o que sucederá pero tiene este sentido narrativo y ya a nivel sonoro sabía de erquicia el diseñador de sonidos y que fue haciendo su propia una versión una interpretación de los sonidos de escritos en el libro que por momentos son agresivos no o sea el libro no te lo describe como algo plácido sobre todo en los primeros momentos no hay entonces ayer digamos normalmente yo soy muy contemplativo en la imagen en el sentido de una fluidez calmada parte unos ocho minutos es esta interpretación de esta versión de del libro y luego la siguiente mitad lo que le pedirá que nos lleva nos trasladará a distintos espacios de del planeta con sonidos que nos trasladarán y nos evocaran imágenes por medio de la sugestión del sonido de distintos espacios no entonces escuchamos por ejemplo la primera esta parte de arrancaría cuando escuchamos a una niña hablando en italiano con con su abuelo entonces nos traslada a un contexto determinado luego hay a una mujer que está que está cocinando y está hablando en una lengua ya muerta de timor son todo grabaciones que saber el kit se ha hecho a lo largo de su de su carrera en distintos lugares del planeta y que narrativamente dentro de la película aparecen como lugares donde se podría reencarnar no sea como si el el alma estuviera buscando buscando o estos espacios tentándole a reencarnarse hasta que finalmente llega una gran ola que nos lleva nos arrastra hasta las playas de santíbar por último de qué signo eres soy acuario de la era de acuario muy bien pues muchísimas gracias luis por esta esencia tuya muchas gracias